¿Cuáles son las aplicaciones del Audis? Sí, año con año venimos recomendando las aplicaciones del Audis. Lo que más me llama la atención a mí de la aplicación del Audis es su amplio control para las malezas y la eficacia y también que es muy saludable para el cultivo, no te lo estresas. Bueno, estamos manejando lo que es la aplicación del Audis para el control de sacate de agua, sacate de navajita. De repente por ahí buscamos alternativas para hacer otras aplicaciones en combinación, por ejemplo con Meister. Todo dependiendo, identificando primero el tipo de maleza que hay en el cultivo. La segunda es el momento oportuno de la aplicación. La tercera y también importante es la buena calibración de los equipos. Bueno, a mí lo que más me ha gustado de la aplicación al utilizar productos Audis es la eficacia que tenemos para el control de las malezas, pues la sanidad que te da el cultivo no te lo estresa y eso te favorece para llegar al final con un buen rendimiento. Sí, desde que salió al mercado nos tocó la fortuna de que nos ofrecieron. Lo calamos y nos gustó mucho. La eficiencia que tiene ante la maleza es muy selectivo. Puedo aplicar desde dos, en B2, en B3 y no hay ningún problema. Y no tengo ningún problema para aplicar organofosforados. Podemos echarlo a toda confianza. Yo le recomiendo el Audis porque la verdad no tenemos problemas que nos la detenga, que tenemos que recuperarla con un foliar. Todo es muy selectivo. Desde que salió hemos aplicado laudis. Lo aplicamos a veces con tractor cuando es la oportunidad de que nos deja entrar a barbecho. Para mí es casi mejor con avioneta porque es más rápido. Se hace el día que piensa uno que es más efectivo por humedad, por diferentes cosas. Y con tractor pues tienen que agarrar la ventaja. Es muy soluble y muy compatible con otros productos. Ya sea con foliares, con insecticidas. Y nunca hemos tenido una reacción de que se corta o algo. Eso no. Pues lo hemos aplicado con insecticidas, con clorpirifos, con cipermetrinas. Incluso hemos hecho pruebas poniéndole tantita urea o poquito sulfato también. No más que eso es en pequeñas cantidades. Porque como con la avioneta pues tira uno más poca agua. Eso le baja uno la dosis de ya sea de urea o de sulfato. Se lleva todo, casi todas las malezas. La experiencia que me ha dado con la avioneta es que siempre me ha trabajado bien. Que no dañas la planta. Me trabaja al 100% a pesar de este tiempo tan difícil. Ahí se está viendo que la avioneta viene fuerte. Sí, yo sí se los recomiendo para que ustedes vean que el producto no daña la planta. Y sin embargo controla muy bien la maleza. No es que Dios los diga sino que lo están viendo. La placera está limpia completamente. Aquí nos trabajó al 100% y a pesar de que está seco. Mi experiencia ha sido muy buena. He tenido muy buen control de las malezas. No me ha afectado para nada el maíz. Y un excelente control para el rebote ya que es casi mínimo. Sin duda lo recomendaría por como estamos viendo aquí. El excelente control que tuvimos. No hay nada de rebrote. No daño para nada mi planta. Y con ello esperamos obtener los mejores resultados. Pues la verdad yo me siento muy confiado al hacer una recomendación con la Audis. Ya que nos da un buen control en las malezas. Y también nos deja un buen testimonio en el cultivo. Yo de mi parte sí a todos los vecinos de aquí se lo recomendamos. Porque no es tóxico para las plantas. Antes al contrario. Lo aplica uno y parece que fertiliza uno al mismo tiempo. Por eso le recomiendo a la Audis.